Custamante, el ciclo de misterios de Crónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónica Paranormal. Buen sábado para todos. Hoy te voy a contar la historia de Wilson Arriola, un uruguayo que asegura que en la década del 90 fue secuestrado desde su casa por seres extraterrestres. La década del 90 fue muy importante, fue muy interesante para el fenómeno OVNI aquí en la región. Tenemos que recordar casos emblemáticos. En la década del 90 ocurre el incidente de Bariloche. Ocurre que en Cutralcó una nave baja en plena plaza de la ciudad de Cutralcó. Crónica estuvo en el lugar e hizo una nota. En la década del 90 ocurren cosas muy interesantes. Pero no solamente acá, también en Uruguay. En el Cerro Verdún de la ciudad de Minas, esto es a 120 kilómetros de Montevideo, comienzan a darse una sucesión de hechos inexplicables. La aparición de una luz sobre el Cerro Verdún, pero además la aparición de huellas de objetos voladores no identificados. A ver, de aquí entra Wilson Arriola. ¿Por qué? Porque gran parte de estas huellas aparecen cerca de la casa del sobrino de Wilson Arriola, que en ese momento era apenas un nene. Entonces, Wilson comienza a pensar que la aparición de las naves estaba vinculado con la presencia de su sobrino en la zona y montaba a guardia durante las madrugadas. En ese contexto, Wilson se encuentra en la mitad del campo, en medio de un bosque, con mucha niebla, con un objeto volador no identificado. La vida de la pública Estamos hablando en el año 94 o ahí 95, empiezan a aparecer noticias en los diarios locales, La Unión, que era el diario más viejo, creo que uno de los diarios más viejos de Uruguay, empiezan a aparecer noticias de OVNI, de fenómenos en la zona del Cerro Bordú. Y yo me interesé porque estaba mi hermano con dos hijos pequeños. Y pasaron un suceso. El primer suceso fue que una nave se para arriba del chiquero de unos cerdos. Y los cerdos al otro día parecen muertos y con color azulado. Yo arranco a pensar y digo, bueno, esto es por la radiación. La nave tenía algún sistema que... Bueno, arranco a ir al lugar y empiezo a descubrir que allí cerca había, como supuestamente una base. Una base, digo, porque había muchas huellas de OVNI. Y empecé a recorrer el campo, me dio permiso el hombre, y empiezan a aparecer muchas, muchas, muchas huellas. Entonces me doy cuenta, digo, pero es como si esta huella, se nota que están bajando, se cagan y nadie los ve. Pero hablé con mi hermano, dice mi hermano, no, yo los he visto, sí, dice. Están acá, dice, mirá, los veo evolucionar acá, en esta zona. Y empecé a acercarme. Primeramente iba como toda persona que no tenía conocimiento, con un poco de temor, agarraba un arma y me iba con un arma. ¿Para qué? Un solista total. Hasta que un día se armó una reunión en mi casa. Fuimos a un ufólogo, fuimos a hablar con el ufólogo para pedirle alguna pista. Y el hombre no nos pareció una persona que estaba muy informada de verdad. Entonces nos reunimos todos. Empezamos a dialogar y uno dice, che, pero vos sabes más. Digo, no, no creo que saber más, lo estudio, nomás. Se hace una reunión en mi casa. Lo voy a nombrar por primera vez. Tenemos muchas cosas en común. Era filatelista, numismático. Y teníamos cosas en común. Y un apasionado por el fenómeno OVNI. Tal es así que empezamos a hablar. Me pareció una persona muy interesante. Y tenía un equipo que yo no tenía. Fabuloso. Tenía cámara, tenía de todo. Hasta un telescopio yo. Acordamos ir a ese lugar. Y yo, pero yo no puedo ir. Yo tengo trabajo. Y cuando cierro el bar, yo voy. Todo el mundo quedó ahí. Bueno, yo a la una, una y pico, me encamino allá. Voy al lugar. Y lo encuentro al hombre. Y lo encuentro solo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Ya se fueron los otros? ¿Qué raro? Dice, no, no, no vinieron. ¿Cómo que no vinieron? Digo, ¿quearon de venir todos? No, no, vinieron solo. No vino nadie. Ah, asumo lo único. Y bueno. Digo, ¿cómo estás? Digo, ¿y qué viste? No, no he visto nada. Dice, hasta que viniste vos, no, nada. Dice, algún satélite que se ve en el momento. Y bueno. Y vi todo el equipo, lo cual me asombró. Larga vista. Un equipo fabuloso de mí. Y le digo, vamos a hacer un poco de tiempo. Digo, quizás es medio temprano. Digo, mirá, yo hay una huella ahí a unos 300, 400 metros. Digo, vi una nave de Nodlis aterrizar, digo, y quedó la huella. Al costado del Cerro Verdun, al costado de la Ruta 12. En un campo que, la verdad, el hombre, el hombre conmigo es un amigo barro. Lo hice muy amigo. Tal amigo que me decía, ¿cómo andas Casamarciano? Tal y así, que después que me adentré en el tema, fui a la estación. Y empecé a hablar con los operarios que vienen allí. Y me decían, sí, que veían las luces, bajar. Hasta un día, vieron una nave que estaba parada arriba de los rieles. Y bueno, me interesó el tema. Y empecé a observar y observar. Y hice muchas, muchas expediciones. Ese día, que estaba este hombre, una persona que tiene material algo espectacular. Que tiene naves, tiene de todo. Es un tipo que es muy serio. Pero no le gusta salir a los medios ni nada. Estábamos los dos. De repente, cuando nos vamos hacia la nave nodriza, vamos a decir, a la huella. Era de noche. Vimos evolucionar, a unos 500 metros nosotros, dos naves. Y la forma evolucionaria, una así, hice pasar por arriba y la pasaba así. Iban así, haciendo así. Como para mí me parecía un juego. Pero quizás no era un juego. Y la vimos bajar a 500 metros. Les digo, va, digo, sacá esta foto. Sí, saqué foto. Digo, vamos hasta allí, digo, a hacer contacto. Y dice, no, dice, no, 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 no van a llevar. Ah, ¿a qué nos van a llevar? Digo, vamos. Y vamos a hacer una cosa, digo, para convencerlo, porque estaba muy dudoso. Digo, vos te quedás escondido atrás, sacá foto y yo me rí. Digo, si me pasase algo, bueno, vos sos él, el que va a contar la historia. Y ahí lo convencí. Vos y salimos, nos encaminamos. Llegamos al lugar, era un poquito más bajo el lugar. Había niebla. No nos extrañó, una niebla muy, muy, muy densa. Pero la niebla no me llamó la atención porque era un lugar más bajo de donde estábamos nosotros. Él notó un olor como a azufre quemado o algo así, algo. Lo comparo con azufre, quizás fuera otra cosa. Y dice, ¿viste qué olor que este y otro? Fuimos al lugar donde vimos bajar la nave. De repente nos perdimos. En un lugar que conocíamos mucho. Deambulamos para arriba, para abajo. De repente, miramos la hora, eran como las tres y pico. Se nos habían perdido como una hora y media. De tiempo. Pero como estábamos desobrecionados, que no las pudimos ver, las nada, digo, vámonos. Vámonos a eso. No le costó mucho para comenzar. No fuimos. Pero cuando no fuimos, yo después en mi casa, me acosté. Al otro día me levanto. Digo, pero, reviviendo todo lo que había pasado en la mente. Digo, pero qué raro, ¿no? Las vimos y pasamos por el lugar y yo la zona no la conozco. Y digo, yo soy un tipo impetuoso. Agarré mi vehículo y me fui para él. Bueno, fui al lugar. Ya fui derecho. Entré al campo. Cuando quiero ver, estaban las huellas de las marcas de las dos naves. Una lado de la otra, a escasos metros. Y con un patrón que era siempre, aparcaban, por decir así, cerca del agua o de algún charco. Siempre había agua. Y la otra característica que había es siempre de cuarzos. Voy y miro, quedé asombrado. Y me vengo para, me agarro para mi casa y pensando. Digo, pero, ¿qué habrá pasado? Si nosotros las vimos aterrizar, pero no las vimos. Y empecé a sospechar que ese tiempo que se nos había perdido, que algo nos había pasado. Pero, acá viene lo más raro. Este hombre vive a una escasa cinco cuadras de mi casa. Es cerca, relativamente cerca. Pasamos 11 años sin absolutamente vernos, ni tener contacto. Un día voy a un lugar, a un colegio privado, a buscar a mi hijo, que es de chico. Y lo encuentro ahí. Digo, ah, hola, ¿cómo andás? Digo, che, qué raro lo que nos pasó. Digo, tantos años pasaron. Digo, vos sacaste la foto y todo. Sí, sí, tengo ese. Quería verla y sé. Digo, ah, quizás vaya. Pero siempre era raro, como que no, nos juntamos con la salud y hasta el día de hoy. Hace poco tuve una experiencia fenomenal. Fuimos los dos. Él le mostró algo que realmente tenés que verlo, contarlo es muy difícil. Nos mostró todo lo que tenía en la cámara. Me mostró las fotos desde ese tiempo. Lo cual yo me sentí muy decepcionado porque, digo, me azotó del mundo con esta historia. Le digo, yo nunca pude probar nada más que mis palabras. Y vos tenés lo que estábamos los dos. Digo, yo respeté la palabra, nunca jamás te nombré. Y él me dijo, sí, yo sé, sí que nunca me nombraste ese. Dice, pero ahora cambié la actitud, dice. He estado cerca de desenlaces fatales, dice. Sí, ya no me interesa exponerme y puedo mostrar lo que tengo. Bueno, ahí me mostró la foto, viste. Quedé muy desilusionado. Digo, lo reproché. Digo, mirá, digo, todo el material que tenés vos son más prolijo. Yo cuando tuve el incidente con estas, estos seres, le digo, me desapareció todo el material que tenía. Bueno, algunas cosas las di. Conseguí un polímero, que era más o menos este tamaño, un poquito más grande. Esfera, media... No era una esfera, era una esfera, pero tenía alteraciones, viste. Le intentamos prender fuego, no quemaba. Y un día apareció, no sé si fue inteligencia, el Uruguay, con una ONI que habían visto. Y fueron a mi casa, yo lo llevé a los lugares y se interesaron por el objeto. Digo, mirá, esto cayó de una nave. Digo, y le estaba haciendo pruebas. Digo, y no se prende fuego, no se quema, a pesar de que parece un plástico. Dice, me lo llevaron, dice, digo, con una condición, digo, me lo traes. Entonces, hasta el día de hoy, nunca más lo vi. Todo lo que, lo que, ese objeto, y de ahí ya quedé muy arisco, viste. Toda cosa que yo recojo o alguna evidencia, no, queda allí. Bueno, después de ir, voy a mi casa, pensando, pero ¿cómo no vimos? Pero no tuve contacto, bueno. Entonces, se me hace la noche y yo vivo a dos cuadras y decido quedarme en mi comercio. Digo, nada, quiero molestar a mi mujer, se me levanta, hacer un café. Digo, nada, tiene que entrar a las seis de la mañana, digo, ya no se duerme, le corto el sueño. No, no, me quedo acá. O sea, había una habitación, me quedo. Se ve que me duermo, pero de repente siento como que, como que estaba flotando, como que me estaban levantando. Abro los ojos, viste, y veo dos seres que me están levantando. Viste, uno por los pies y otro al lado mío, con unos ojos almendrados muy grandes. Oscuros, viste, de aspecto de un metro veinte, un metro treinta. Viste, y me asusté. Todo el coraje aquel que ostentaba en todas las idas que iba, a fotografiar las naves y todo. Al estar así en esa situación, me sentí, sentí pánico. O sea, que todo el coraje, aquello de que voy a hacer contacto, no, no. Y me estaban levantando, la realidad era, fue tremenda. Lo que veía era la puerta, que la tenía enfrente, y estos dos seres que me estaban levantando. Quise gritar, socorro, auxilio. La voz mía no sentía, yo gritaba a todo pulmón. Eso me extrañó. Pero, como este estaba cerca y no tenía tanta fuerza, pero como son tan pequeños, este voló. La poca fuerza, la mucha que pánico. Lo di contra la pared. Pero, ahí, ahí ella empieza a, rebotó como si fuera de plástico, como si fuera algo, la agilidad asombrosa. Y sacó algo como de cristal, y bueno, me inyectó acá en la nuca. Ahí yo me desvanezco, o no sé lo que pasó conmigo, pero me despierto en un entorno en el cual parecía esférico adentro, en una mesa blanca. Y la posición era de este lado, así hasta allá. Y cuando miro así, veo dos aberturas grandes, rectangulares, y me daba la sensación de que era el espacio. Era muy oscuro para afuera, muy oscuro. Y ahí, como, no sé dónde estoy, pero asustado. Pero, siento una voz que venía por detrás mío, que decía, no tengas miedo, no tengas miedo, no te vamos a hacer daño. La voz me calmó. Y, sacando, yo qué sé, coraje o algo, no, no tengo miedo. Y se va acercando, pero nada que ver con los seres que me habían traído allí. Era un poco más alto, con ojos almendrados también, pero su característica no era la misma de los otros más chicos. Un poquitito más alto, bastante palio. Empezamos a hablar, y bueno, yo ya estaba jugado. Le pregunto, ¿son inmortales? No, no, es... Pero otra cosa, la cara de dios, me hablaban acá, derecho o brazo. No movía ni los labios, era como una voz nítida y clara. Pero me doy cuenta que yo puedo hablar con él. De la misma manera que hablaba él, yo podía hablar con él. Entonces les pregunto, y dicen, no, no, dice, nosotros vivimos un promedio de vida, comparándolo con ustedes, dos mil años. Imagínate el asombro, dos mil años, un ser que viva dos mil años, solamente en la Biblia, y tampoco ni en la Biblia. La sorpresa grande, ¿no? Pero me dice, dice, pero ustedes están para elongar su vida también, van en buen camino. Dice, ustedes ya van a vivir un poco más de lo que viven, el promedio que viven. Bueno, y ahí lo que ella pregunta si creía en Dios. Y él también me preguntó, me preguntó de la humanidad a ver qué creía. Y ahí dije algo que siempre he dicho. La humanidad viene de distintos animales. Digo, tenemos un mismo patrón. Todos nos asemejamos, digo, porque eso es el sistema evolutivo que tenemos. Y empecé a hablar y hablar y hablar, y bueno, me preguntó lo que pensaba. Empiezo a decir que yo creía que seres inteligentes como ellos no eran como nosotros, que nosotros tenemos. Gente en la edad de piedra, gente en la edad de hierro, gente en la era espacial, gente en la era atómica. La humanidad es todo eso, pero todo muy desencajado uno con otro. Tenemos distintos escalones. Sí, hubo una charla tremenda, que siempre he dicho lo mismo, que ahora ya no. Me hubiera gustado que me sometieran a una hipnosis sana, porque esas charlas eran muy, muy, muy interesantes. No, no, porque hay cosas adentro ahí que son, no, no, hasta peligrosas que me pueden costar hasta la vida. Cuando yo me despierto en la cama, me mostraron lo que le iba a pasar a la humanidad. Yo hablé de la pandemia, hablé de una cantidad de cosas que ellos me dijeron. Y fue tan terrible lo que me mostraron que me despierto hincado de rodillas en la cama y llorando y diciendo, pobre humanidad, pobre humanidad. Mirá que esto pasó hace mucho tiempo y imposible que se me borre. Lo que me mostraron, tremendo. Después vino una cantidad de cosas más que quiero evitar, las vistas. Sí, sí, sí. Siempre pensé que era todo soñado. Me doy cuenta que no estuvo soñado por las marcas que tenía. Creo que todavía las tengo, ahí te mostré una. Pero tenía más. Es un sueño. Vos pensás que era un sueño, pero estoy hablando. Pero me están diciendo cosas. Va a pasar tal cosa. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Mi mujer no me creía ni loco. Dice, vos, dice, estas cosas de hoy ni las habrás soñado. Bueno, y un día me despierta y dice, va a acompañarme a hacer la compra. Pero me despierta porque yo estaba soñando y en voz alta, ¿viste? Por eso. Y yo lo vi. Sí, claro. Y digo, estamos al borde de la tercera guerra mundial. Dice, ¿qué te pasa? Es muy nervioso. Dice, de un sueño. No, no, dice, es muy real lo que vi. Vi unos aviones que se estrellaban en unas torres gigantes de unos rascacieros. No dije torres, rascacieros. Digo, y bueno, y no, ya yo no ha pasado nada de eso. Ella va a sacar las compras y después cuando viene me prende el televisor. Digo, y eso es lo que vi. Digo, y eso, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó eso? Está pasando ahora, me dice. Y bueno, yo quedé súper asombrado. La historia de Wilson Arriola, este uruguayo que fue secuestrado por seres extraterrestres en su casa aquí en Crónica HD. Yo los espero el sábado próximo.